Continuar con el proyecto número 3, el cual comienza de esta forma. En la hoja ventas regionales, en las celdas D4 a F7, usa las características Reinar serie para completar las previsiones de ventas usando la tasa de crecimiento lineal de 500 mil al año. Bueno, nos colocamos en ventas regionales. Vamos a seleccionar la C4 hasta la F7. Nos vamos a edición, rellenar, series. Tenemos que ver que esté en filas porque si lo damos en columnas va a ir para abajo y no nos va a salir, entonces siempre chequen que esté en filas. Está en tipo lineal y el incremento lo colocamos y ya lo tendríamos. Como pueden ver, ya tenemos el primer paso. La segunda dice, en la hoja videos populares para la celda B4 a C17 crea una regla de formato condicional que muestre los cinco valores inferiores en la fuente rojo oscuro y negrito. Bueno, nos vamos a videos populares. Y seleccionamos todas estas. Nos vamos a formato condicional. En nueva regla, utilice la fórmula que determine las celdas para aplicar un formato. Aquí colocamos esto, igual, B4 es menor, igual, en mayúsculas, que, punto, mayúsculas, esimo, punto, menor, igual, en mayúsculas. Abrimos paréntesis, colocamos signo de dólar, B4, 2 puntos, 16, 2 de 5. Bueno, esto lo utilizamos, estos signos son para que no se cambie, sino se quede totalmente fija y se haga el traspaso de los datos. Nos vamos ahora a formato, disculpen. En estilo encontramos la de negrita, color, rojo oscuro, y le damos a aceptar. Aceptar, y como pueden ver, ya están los números. Bueno, la tres dice, en la hoja de empleados en la celda C4, escriba una fórmula que devuelva el número de teléfonos de la oficina del rango de celdas información del contacto con una coincidencia exacta con la región de la columna B. Bueno, aquí nos tenemos que erigir a la parte de empleados en la C4. Bueno, la fórmula iría con la parte de índice. Damos doble clic, la matriz que sería de I4. I4, el número M4. Uy, disculpen. M4, dos puntos. Vamos a poner coinciden. La abrimos. Ponemos B4. Y los dos puntos. Y ahora viene la matriz buscada que sería de la I2. Dos puntos. M2. Esto con el valor de cero. Y cerramos paréntesis. En estos casos tenemos que cerrar dos veces paréntesis. Porque aquí el blanco está cerrado con blanco. Y rojo está cerrado con rojo. Si no lo colocamos bien de esta forma, pues la fórmula nos tira un error. En el índice encontrará los números y coincidir con los de esta celda. Vamos a darle que enter. En este caso, a mí solo me sale la de la celda C4. Pero si en dado caso ustedes quisieran terminar las demás, solo se van cambiando, por ejemplo, las partes de coincidir o del índice. Sigamos con la parte número 4 que hice. En la hoja de empleados, cree un macro denominado encabezado. Guarde los macros en el libro actual. Configure la macro de formato que muestre videos de Southright en la celda de encabezado izquierdo de la hoja activa. Bueno, aquí pueden estar en cualquier parte del documento. Nos vamos a programador. Si no tienen programador, pues lo tenemos que buscar en la parte de archivos y en opciones. Pero como ya lo tengo, vamos a irnos a Visual Basic. En esta parte nos encontramos con Incentar Módulo. Vamos a colocar Sub, Encabezado. Ok, aquí viene la parte que es un poco complicada. Yo esta fórmula, disculpen, no me la logré aprender al 100. Entonces la vamos a transcribir. Que es Active.PageSetup. De esta forma. Y ahora comenzaríamos con el punto Center. En esta parte sí me la aprendí. Header. Es igual. Cerramos con comillas. De igual manera. Igual. Cerramos con comillas. El que nos importa es el left. Que sería. Left. Header. Igual. Abrimos con comillas. Y ponemos. Videos. So. El nombre. Se me fue. Que sería. So. Right. So. Right. Aquí ya tendríamos el encabezado al lado izquierdo. Por eso sería el right. No nos importa. El centro tampoco. Entonces no colocamos nadie. Lo dejamos solo con cerrado comillas. Después de tener esto. Tenemos que cerrar el último comando. Que sería. White. Encaezados. Y quitamos el espacio. Bueno. En este momento ya queda el módulo. Solo le vamos a cerrar. De esta forma le vamos a cerrar. Y para que nos funcione. Tenemos que ir a archivo. A guardar como. Yo lo voy a guardar aquí. De una vez. Iremos a la parte de que. En mi caso le pondré una vez el multiproyecto. Tres. Y esto es lo importante. Aquí en tipo. Vamos a ponerlo como libro de Excel habilitado para macros. Le damos a guardar. Como sabemos nosotros si está bien hecho. Nos vamos a la parte de imprimir. Y nos tiene que salir de esta forma. Si nos sale de esta forma. Está correcto. Bueno. Vamos a la última. En la hoja. En la hoja. En la hoja. Análisis de planes. Modifique la tabla dinámica. Para agrupar los datos. Por los valores de la columna. Precio del paquete completo. Agrupe los valores en incremento de 100. En pensando en 1. Y terminando en 200. Bueno. Para esto nos tenemos que dirigir a análisis. Aquí le damos clic derecho al paquete del precio. Nos vamos a ir a la opción. De agrupar. Y aquí. Donde está el 80. Lo ponemos en 1. El otro lo terminamos en 200. Incremento de 100. Le damos a aceptar. Y nos tiene que salir de esta forma. Si la tenemos de esta forma. Lo tenemos correcto. Y este es el proyecto número 3. Para esto. Y nos tiene que salir de esta forma.